Levántense de su cama, levántense de su cama, porque llegan las fantasías de Robertita. Ya me quiero ir, que no hay comida. Ay, joder. Ay, joder. ¡Ey, órale! ¿Quién es este? ¡Órale! Espérense, espérense, déjale a la fantasía de Robertita. Bueno, sí, fantasías Roberta. Hola, fantasía Roberta. Tengo un problema, necesito que vengas. ¡Oh, claro! Voy enseguida. Gracias. Hola, ¿alguien necesita de mi ayuda? Sí, 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 yo. ¿En qué te puedo ayudar, bebé? La tengo bien tiesa. ¿La tienes bien tiesa? Sí, la pierna, ahorita le dio un calambre. Dios mío, a ver, ¿te puedo ayudar? Claro, claro. ¿Te dio un calambre? Sí, me dolió mucho. ¡Ah! ¡Ah, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Sí, ahí, ahí. ¿Sí? Ahí, ahí. ¿Ahí te gusta? Digo, ahí, ¿para ti te deja de doler? Sí, 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 así. ¿Ya te sientes mejor, bebé? Sí, 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 pero como que todavía no puedo trabajar. Tengo mucho trabajo y no, la verdad, no puedo. No te preocupes, para eso estoy. Fantasías Roberta, las 24 horas. ¿Qué onda, muleta? Me ha tocado, me dices que, uh, 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 saludos para los dos. ¡Qué desorden! Bueno, voy a comenzar con esta cámara. Ay, pero como que hace mucho calor aquí. Déjame quiso esto, ¿sí? ¿Algo más en lo que te pueda ayudar, papacito? Sí, 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 falta este. No te preocupes, yo me lo llevo. ¿Te ayudo en algo más? No, ya, sería todo, gracias. No te preocupes, para eso estoy. Fantasías Roberta, las 24 horas. ¿Qué onda, muleta, saluda? ¿Qué onda, muleta, saluda? ¿Qué onda, muleta, saluda? ¿Qué onda, muleta, saluda?